Mi nombre es Jorge Castro y soy el director general de la empresa Tecnoproject SADCB de México y que tiene filial en Ecuador. La experiencia que hemos tenido en el Ecuador ha sido en general muy buena. Llegamos desde el 2009 y nos seguimos manteniendo acá, siempre trabajando en el campo de proyectos hidroeléctricos. El país es un paraíso para este tipo de proyectos, tiene un gran potencial hídrico, se ha desarrollado fuertemente en los últimos años y todavía le queda bastante potencial por desarrollar en ese campo. Bueno, la relación con ProEcuador es muy reciente, en realidad nosotros pasamos la mayor parte del tiempo participando en diferentes licitaciones, en diferentes contratos con entidades de gobierno y la relación con ProEcuador es muy reciente a raíz de nuestra intención de promover el desarrollo de uno de los proyectos hidroeléctricos que estudiamos con financiamiento de bancos rusos. Y la oficina de ProEcuador en Moscú nos contactó directamente y nos ha colaborado grandemente para poder acortar los tiempos en el proceso de entrevistas, reuniones con bancos locales y en general con la relación con el país.